El tatuaje es una práctica milenaria, asociada a los ritos de iniciación en diferentes culturas primitivas, hoy se ha convertido en una moda de consumo masivo. En Santa Cruz ha evolucionado a la par de la ciudad, pues han aparecido nuevas técnicas y muchos locales. La verdad yo creo que sí, porque el tatuaje es algo muy personal y es muy frecuente que al no tomar los cuidados o las precauciones debidas, uno puede contagiarse de enfermedades, generalmente las que son transmitidas por la sangre, como ser las más contagiosas, el sida o la hepatitis. Así que yo supongo que cada persona que decide realizarse un tatuaje tiene la conciencia de ir a un centro especializado donde se tomen las medidas y precauciones debidas. En nuestra ciudad son varios los lugares donde se realizan tatuajes, sin embargo, no todos cumplen con la higiene y los cuidados que se recomiendan. El reportaje que verá a continuación nos orienta sobre los cuidados clínicos que se deben tener a la hora de realizarse un tatuaje. Para esto, los especialistas nos hablan sobre el tema. Lo primero que nosotros hacemos cuando llega un cliente es ver su diseño, ver si él tiene las condiciones para tatuarse. Todo parte por la selección del material. El material tiene que ser sellado y esterilizado. No sirve una aguja que esté sellada y no tenga una fecha de esterilización. Si vamos a ocupar esta aguja, la vamos a sacar con mucho cuidado y vamos a dejar que la aguja caiga sobre el campo que esté estéril. De la misma forma con barbijo, de la misma forma las máquinas las esterilizamos con pastillas de formol. Lo primero que hacemos es lavarnos las manos con povidin etópico. Muy poca gente hace eso. El povidin etópico es un antiséptico que sirve para la antisepsia para eliminar parcialmente los microorganismos. Una vez que están lavadas las manos, manejamos el guante estéril. Porque puede ser que yo vengo de la calle, agarro un billete, el billete yo no sé de dónde viene, de la mano al billete, a la aguja y lo empiezo a contaminar todo y eso va directamente a la piel. Entonces una vez que tenemos la manipulación aquí, todo estéril, con campos estériles de tela, agujas esterilizadas, máquinas esterilizadas, piqueras, que son esterilizadas aquí en calor seco, como el pupinet, 180 grados durante una hora y media, eso no todo el mundo lo sabe. Colocan las pinzas aquí, que le dicen la salteñera, que se calienta un poquito, después la sacan y piensan que está estéril. No es así. Para eso nosotros ocupamos una cinta de testigo, que es la cual nos informa en qué momento estamos con todo esterilizado. Propietarios y responsables de tres centros donde realizan tatuajes en piel y hacen perforaciones tipo piercing, pidieron con urgencia al Servicio Departamental de Salud el control de los trabajos que se efectúan en las calles y mercados de la ciudad, donde según ellos no guardan las condiciones de higiene, poniendo en riesgo sanitario a la población, con las posibilidades de contraer VIH, SIDA y otras infecciones. En la actualidad tenemos nosotros enfermedades sencillas como ser infecciones bacterianas locales por el uso de algún material, en el caso de la aguja, no estéril, no limpia. Igualmente se pueden contagiar problemas de tipo micótico, de tipo micosis, también que se encuentra en el medio ambiente, virales y últimamente, básicamente la hepatitis, que puede ser contagiada también por esta vía, como el SIDA, que es otra enfermedad viral y cuya forma de contagio está expresada fundamentalmente por vía sanguínea. Cuando usted hace y realiza un tatuaje, está utilizando un agua que produce una micro herida y un micro sangrado, que puede ser la vía de ingreso del SIDA. Hemos detectado que los centros de tatuajes que están en el centro, es más bien lo que están prácticamente casi ilegales, pero lo que están, por ejemplo, ubicados en los mercados, mercado mutualista, mercado la ramada y otro tipo de mercados, son los que están ilegales y son los que prácticamente no tienen condiciones de higiene para funcionar. Estamos nosotros remarcando mucho en todo lo que es bioseguridad, para prever la transmisión de enfermedades, como el VIH, SIDA, hepatitis y otras. En ese sentido, nosotros hemos recomendado, inclusive, que ellos deben tener un curso de bioseguridad para saber cómo manejar todo el equipamiento y el material que ellos requieren. El CDC está sujeto a los estatutos y reglamentos que mandan del Ministerio de Salud Pública. En ese sentido, nosotros tenemos todos los requisitos que tiene que tener un centro de tatuaje para que pueda estar en funcionamiento legal. Hemos logrado cerrar, inclusive, dos centros de tatuaje con la ayuda de la Fiscalía, porque los pasos que nosotros seguimos, el primer paso es hacerles una notificación para que vengan a recabar los requisitos. El segundo paso es una segunda notificación, ya prácticamente insinuándoles que deberían presentar desde el punto de vista legal todos los requisitos. Y el tercer paso, cuando la gente no se presenta, entonces nosotros hacemos un informe de asesoría legal y asesoría legal coordina con Fiscalía. No todo el mundo reflexiona considerablemente a la hora de tatuarse. Todo lo contrario, algunos se dejan llevar por la moda, arriesgándose a padecer sufrimientos inútiles. Es necesario informarse sobre los cuidados médicos que se deben tener para prevenir infecciones o enfermedades. Recuerda que es muy importante revisar las condiciones higiénicas del lugar en el que se efectúan los tatuajes. Gracias por ver el video.